No, nunca había visto una pelota como esta. No, parece que va a tener un hijo. ¡Ay, que venga! ¡Mami! ¡Monta! Es que llevas al sanatorio. ¿Qué? Es a la pelota. ¿A la pelota? Sí. ¿A la qué? Es que va a tener una pelotita. No entiendo. Tú te hiciste el chavo. Tenía que ser el chavo del ocho. Llegaste tarde a la repartición de cerebros, ¿verdad? No me acuerdo. No le hagas caso de lo que te diga, tesoro. No, mami. ¿Qué te ríes? De que llegaste tarde a la repartición de cerebros. ¿Tú me llegaste tal vez? Pues caca, no, porque yo ni siquiera fui. ¡Ah, te beso, mi pelota! No te la estoy pidiendo prestada. La estoy agarrando porque se me pega la regalada gana. Y si no te gusta, nomás me dices para romperse todo lo que se llama cara. La chava del ocho. No, chíate, que no te pega, ¿no? Que no me tienen paciencia. Que no me tienen paciencia. Está bien, esta vez no te voy a pegar. Pero nada más pídeme que te regrese la pelota. Regreseme la pelota. No, chavo, ¿no quieres que mejor te regrese todos los golpes que me has dado? No, se los regalo. ¡Pero la pelota es de Kiko! ¿Ah, sí? Pues dile a Kiko que yo no le regreso nada. Kiko, ¿qué dice don Ramón que no te regrese nada de pelota? ¿Ah, sí? Pues dile a don Ramón que dice mi mami que le digas tú que le va a pegar. ¿Qué dice Kiko que le dijo a su mamá que me dijera a mí que le dijera a usted? ¿Qué dice Kiko que le dijo a su mamá que me dijera a mí que le dijo Kiko que le dijera? Ya me hice bolas, pero de que se la rajan, se la rajan. Está bien, gente, en tiempos pasados. Esa señora me había dado dos o tres golpes, pero los tiempos cambian, chavo. Sí, ahora me va a dar tres y siete. Como todo ha subido. Es más, déjame decirte una cosa. A mí me gustaría que esa señora me diera un solo golpe. ¡Con mucho gusto! Vámonos, Kiko. No te juntes con esta chusma. Sí, mami. ¡Chusma, chusma! La próxima, te doy más fuerte. Chavo, ¿te puedes saber qué es lo que te pasa? ¡Pues algo! ¡Te lo advertí! ¡No te doy otra más fuerte! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No soy maldito, ahí me ha pedido lo que alisa! No, 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 no. Gracias.